Tanta gente feca que no se ni que es real, yo tengo amistad esperando mi funeral, no le doy la espalda me pueden apuñalarle, ellos prefieren irse viral antes de ser leales, ya me pide el corazón y yo le digo baby cual, si no es pa dinero no me llame el celular, yo siento que solo en mi yo puedo confiar, nunca cuento mi secreto me lo tuve que guardar. Y que mas pues parceros y parceras, yo soy Juan Diego desde Colombia y dentro del juego soy Rey, así que gente vamos a empezar muchachos con un pvp que un youtuber me dijo, estaba en directo tranqui, yo puse una historia en Instagram y como que de ahí de Instagram fue, pues si no me siguen en Instagram pues aprovecha de ir ahí al link y me siguen en Instagram, hago directo todos los días en Facebook para que de una vez no se le olvide gente, lo que paso fue que me dono y me dijo quiero pvp contigo, una sola sala, yo dije que bueno, hazle adelante papá, vamos a un pvp, que yo casi no lo niego pvp, eso nada, sino que pues ahí estaba practicando y este más se para muy duro, no, es destroy, así que gente encima del pvp y la locura de pvp que me saque yo, vale, me saque un pvp muy pasado, o sea, parecía que tuviera hack, o sea, imposible no fallaba ni un tiro, así que se los dejo ahorita mismo a su disposición a este video gente, revientelo con un like, suscríbase para llegar a los medio millones, yo ya sé que estamos subiendo como, como, como las tortugas, lentísimo, pero no pasa nada, pa, seguimos acá activo, así que me voy a poner más activo, mejor dicho los videos, así que espero que les guste el video gente, bye bye, nos vemos hasta la próxima y ya saben, síganme en mis redes sociales gente, y sigan la página y el, mejor dicho, ya sigan todo parce, uy ya, ahí ya entró un, ya entró, vale gente, vamos a hacerle pvp a este brother que me lo pidió, pues vamos a hacer un favor y ya tengamos nosotros, vale oh amigo, lo que le pegué con ese huevo, amigo lo que le pegué con ese perro mero aimbot, alta macro, jajaja, ya tu sabes bro, ya tu sabes, uff 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 No, 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 no. Ay, perro, me quedé quieto. Buenísima. Uf, buenísima. Ahí vamos, ahí vamos, chicos, ahí vamos. Regan la muy insano, sí, se toca ponernos muy insano, la verdad. No, amigo, qué tiro, loco. Qué tiro, perro. Oh, brote la macro. Oh. No, perro, qué pasa. Ahí vamos. No, no. No, no. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡No amigo! ¡Qué tiro, loco! ¡Qué tiro, parce! ¡Paz! ¡No te activa la madre, que lo vas a ver! ¡Oh! ¡Uy, perro! ¡No! ¡Qué tiro está! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Loco! ¡No! ¡Me voy a poner! ¡No me saquen! ¡Entra las últimas alas! ¡No! ¡Ok! ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Mierro! ¡Uf! ¡No! ¡Pero qué mierda! ¡Buenísima, brother! ¡Buenísima! ¡Ahí está ya la sala! ¡Oh! ¡Buenísima! ¡Buenísima, brother! ¡Buenísima! ¡Vale, chicos! ¡Seguimos con ustedes! ¡Seguimos con ustedes! ¡El pvp! ¡Así que espero que les haya gustado, muchachos! ¡Qué! ¡No! ¡Buenísima, chup! ¡Buenísima, chup! ¡Buenísima, chup! ¡Buenísima, chup! ¡Ah! ¡No le contó! ¡Uy, no, amigo! ¡Yo estoy muy loco! ¿Qué pasa conmigo? ¡Uy! ¡Le partí las pezuñas, loco! ¡Buenísima, muchachos! ¡Buenísima, muchachos! ¡No le contó! ¡No le contó el sufrimiento! ¡Vente! ¡Qué se quieto, laggeado! ¡Uy! ¡Ese manzete! ¡Ay! ¡Hierga! ¡Hierga! ¡Hiercia! ¡El diablo! ¡Oh! ¡Se tira pasó con la... ¡Ah! ¡Ahora no hay pues ni un rompe! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No le contestó a me hacer! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja!